La minería es una de las actividades más importantes del mundo. Consiste en encontrar, extraer y procesar minerales para que con ellos se fabriquen los productos que usamos todos los días, como celulares, computadoras, automóviles, electrodomésticos. Las minas de Peñoles son las más modernas del país y se mantienen a la vanguardia por el uso de tecnologías y sobre todo por crear la integridad física de los trabajadores. Son ciudades subterráneas con rampas, galerías y cruceros, donde circulan vehículos y maquinaria de grandes dimensiones con las cuales se extraen las rocas que contienen minerales como zinc, plomo o cobre. Peñoles, empresa orgullosamente mexicana, está formada por hombres y mujeres talentosos que trabajan con pasión y un profundo amor por México. ¡Gracias!